Este episodio se lo quiero dedicar muy especialmente a Diego Góngora, que es otro de los oyentes que aporta un dólar al mes para que este podcast pueda continuar online. Antes de comenzar voy a pedirte una colaboración. Si este podcast hoy te hace dormir, quiero que mañana vuelvas a este mismo lugar y te suscribas para poder mantenerlo online. Estoy pidiendo un dólar al mes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Un dólar al mes. Quiero que te suscribas para apoyar, para ayudar a este podcast con un dólar al mes. Es menos de lo que vale una taza de café en cualquier parte del mundo. Dejo aquí debajo en la descripción del episodio el link de PayPal para poder suscribirte y que puedas donar con tu tarjeta de crédito un dólar al mes. Pero necesito que lo hagamos todos. Podríamos mantener este podcast online y subir episodios mucho más seguido. De hecho, un dólar es mucho menos de lo que te vas a ahorrar en medicamentos para dormir. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte porque voy a contarte una historia. Así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco, esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Entonces, seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quedate, escúchame y probalo. Hola, soy de la República Dominicana. Yo tengo desde los 10 años aproximadamente sufriendo de insomnio. Yo tengo 16. Y pues, no sé, muchos eventos en mi vida hicieron que conciliar el sueño fuera algo muy difícil. Entonces, siempre me acostumbré a dormirme muy tarde y levantarme súper temprano. Pero hace aproximadamente una semana descubrí tu podcast y realmente ha sido impresionante lo mucho que me ha ayudado a dormir. De verdad, muchísimas gracias. Espero jamás tengas de hacer eso. Yo he recomendado tu podcast a varios de mis amigos. No sé si yo le ha funcionado tanto como a mí. La verdad, no he terminado de escuchar ninguna historia. O sea, siempre me quedo como en los primeros 20 minutos ya me duermo. Y nada, simplemente quiero darte las gracias. Y de verdad, espero que sigas haciendo esto. Y espero que mucha gente la pueda ayudar. Así como me ha ayudado a mí y a muchas de las personas que te escriben eso. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás con deseos de curar tu insomnio. Si es que la palabra exacta es curar. No lo sé en realidad si la palabra exacta sea curar. Porque al fin y al cabo no sé tampoco si el insomnio podemos caratularlo como una enfermedad. No sería yo el adecuado para caratular absolutamente nada. Y menos aún para ofrecer la categoría de enfermedad a algo. En realidad no sé exactamente qué es el insomnio. Entonces no podemos hablar de cura. Pero sí, quizás podemos hablar de paliativo. Sí, quizás podemos hablar de ayuda. Sí, quizás podemos tomar este podcast como una ayuda para combatir el insomnio. Como un inductor del sueño que puede llegar a ayudarte a que puedas dormirte hoy y cuando lo necesites. No es necesario que lo escuches hoy simplemente, sino que lo tengas como recurso para poder utilizarlo cada vez que lo necesites. Incluso me consta que hay muchos oyentes que ya no lo escuchan solamente cuando lo necesitan, sino que ya se les ha hecho costumbre. Entonces continúan escuchándolo a pesar de quizás no necesitarlo. Porque incluso también ha pasado que muchas de las personas que escuchan este podcast han podido, gracias a él, dejar los medicamentos para dormir. Y eso es algo que cuento siempre porque realmente me llena de orgullo. El hecho de que este podcast sirva para que haya personas que dejen de tomar medicamentos y puedan conciliar el sueño de una forma más natural. Realmente me llena de orgullo y es por eso que voy a continuar comentándolo y voy a contarlo cada vez que tenga oportunidad. Voy a mandarle un beso muy grande a Elayya. Escuchábamos su voz al inicio del episodio. Ella es de República Dominicana, así que el beso, el saludo tendrá que llegar hasta República Dominicana. Básicamente el beso tendrá que volar cual paloma mensajera esquivando nubes, esquivando aviones, quizás. ¿Por qué tendríamos que esquivar aviones, tantos aviones hay en el cielo? Bueno, depende. Depende la distancia que intentemos recorrer. Si tenemos que recorrer mucha distancia, seguramente nos encontraremos varios aviones. Y seguramente si tenemos que recorrer un poco menos, bueno, por razones obvias, nos encontraremos no solamente menos aviones, sino que nos vamos a encontrar menos de todo. No vamos a intentar traspasar menos nubes. Quizás nos encontraremos con menos aves dando vueltas por allí, dando vueltas por el cielo. Tenemos muchas cosas que nos podemos encontrar en el cielo. Tenemos muchas cosas que nos podemos encontrar en el viaje, siempre y cuando seamos nosotros los que viajamos. Ahora mismo que estás con los ojos cerrados, esperando dormirte o intentando dormirte, podés imaginarte que volás. Podés imaginarte surcando los cielos sin necesidad de ningún tipo de ayuda, así como Superman. Superman volaba cuando tenía ganas. Volaba gracias a su capa. Bueno, no sé si gracias a su capa. En realidad, Superman volaba gracias a sus poderes. ¿Y para qué usaba la capa? Bueno, no lo sé. No lo sé. No me imagino a Superman volando sin capa. La mayoría de los superhéroes tienen capa. No tengo bien en claro para qué la usan. Yo creo que tanto Superman como muchos otros superhéroes podrían volar sin capa. Me parece que la capa no es algo que condicione su vuelo, ni siquiera que ayude a su vuelo. Me parece que la capa es un elemento estético. No mucho más que eso. Porque, acordate, por ejemplo, del zorro. No, el zorro tiene capa. ¿Para qué le sirve si no vuela? Es más, el zorro es quizás el superhéroe más, si es que podemos considerarlo un superhéroe. Yo creo que sí. ¿Por qué habríamos solamente de considerar superhéroes aquellos que pertenecen a la Liga de la Justicia? O incluso a aquellos que tienen superpoderes. O quizás el hecho de ser un superhéroe tiene que ver directamente con tener superpoderes. Y como el zorro no los tenía, quizás, bueno, no debemos pensar en él como un superhéroe. Sino que solamente podríamos denominarlo héroe. ¿No? Era como un héroe dentro de la serie. Porque ayudaba a los que menos posibilidades tenían. Ayudaba... No estoy hablando de posibilidades económicas. Lindo sería crear una serie con un superhéroe que ayudara a los pobres. Porque la mayoría de los superhéroes no ayudan a los pobres. Ayudan a los habitantes de una ciudad sin discriminar su condición económica. La mayoría de los villanos lo que quieren es, no sé, apropiarse de la ciudad, apropiarse del mundo, robarse algún artículo costoso que está dentro de un museo. Por ejemplo, no sé, un diamante. Entonces viene el villano ahí, se roba el diamante y el superhéroe aparece para recuperar ese diamante. Y allí el alcalde lo felicita y le otorga las llaves de la ciudad y demás. Bueno, el caso del zorro es mucho más real. Porque, claro, el zorro ayuda a los que menos posibilidades tienen, ayuda a los desvalidos. Pero el alcalde no lo felicita porque el alcalde es parte de la misma red de corrupción que los militares, que serían al fin y al cabo los villanos que se enfrentan a él en esa época. En la época en la cual América todavía era una colonia española, o por lo menos algunas partes de América. En fin, más allá de que el zorro utilice capa o no utilice, vuele o no vuele, o sea un superhéroe o no lo sea, le vamos a mandar un beso a Elijah igualmente, ¿no? Un beso que volará acompañado de el zorro, acompañado de Superman o acompañado de cualquiera que quiera ir volando al lado del beso que le enviaremos a Elijah. Ese beso que deberá viajar hasta República Dominicana. Elijah nos comentaba que ella tiene insomnio desde chica, desde los 10 años. Y sé que hay muchos de los oyentes de este podcast a quienes les ocurre algo parecido. Quienes ya de adultos o quizás pasados unos años pudieron encontrar en este podcast una solución para un malestar que quizás los aqueja hace ya varios años. Fíjate que no dije enfermedad, dije malestar, porque realmente no sé exactamente qué es el insomnio. No sería una enfermedad porque no está, me parece, diagnosticado o no cumple las características de una enfermedad. Es algo así como un síndrome. ¿Quién sabe? Es insomnio al fin y al cabo. Y lo importante es que nosotros estamos aquí haciendo este podcast para presentarle batalla a ese insomnio. Así como el zorro le presentaba batalla al capitán monasterio, por ejemplo. Y a todos, reitero, los militares corruptos que querían hacer de Los Ángeles, de Monterrey, de muchas ciudades de Norteamérica, ciudades que tuvieran determinadas características más asociadas a su conveniencia que otra cosa. Al fin y al cabo, lo que buscaban esos militares, los villanos de la serie, era enriquecerse ellos mismos, utilizando quizás los recursos de las ciudades en cuestión. Por lo menos la mayoría de las veces. Eran quizás los inicios de la corrupción y allí aparecía el zorro, el paladín de la justicia, con una capa que no le servía para volar. En fin, ¿por qué utilizaba el zorro una capa? Bueno, quién sabe. Utilizaba una capa porque le quedaba bien. Utilizaba una capa de una forma estética. Pero fíjate lo que han originado los superhéroes, ¿no? Que la capa que se utiliza quizás de una forma estética ya no la pueda utilizar más nadie. Ya hoy en día, la capa es un accesorio que tiene que ver directamente con un disfraz. Uno no puede vestirse con una capa para ir a una discoteca, por ejemplo. Qué sé yo. Esa persona quedaría en ridículo. Todos lo mirarían pensando que está disfrazado. Es un accesorio que ya nadie puede usar culpa de los superhéroes. Los superhéroes que tan importantes parecen, o incluso que tantas buenas acciones hacen, han hecho una mala acción. Una acción que ha repercutido de forma negativa en la moda, o mejor dicho, en la historia de la moda. Yo no recuerdo si en algún momento antes de la existencia de los superhéroes las personas utilizaban capa. No lo creo tampoco. Me parece como, ahora que lo pienso bien, un accesorio que nació con los superhéroes y quedó allí. Nadie más puede usarlo. El zorro, por ejemplo, utilizaba un sombrero. El sombrero sí se utiliza. Era un sombrero muy de la época, ¿no? Era un sombrero que en ese momento quizás las personas lo utilizaban. Era un accesorio que quizás ese sombrero hoy dejó de utilizarse. Incluso los hombres utilizaban sombrero. Y hoy no es tan común ver a un hombre con sombrero. El antifaz era otro accesorio del zorro. ¿Quién fue el asesor de modas del zorro? Hay una historia muy linda para contar que tiene que ver con el asistente de imagen del zorro. Porque claro, imagínate, vos decís mañana en mi pueblo o en mi ciudad son todos corruptos. Yo estoy enterado de la corrupción que ocurre aquí en el pueblo, aquí en la ciudad. Por lo tanto, me convertiré en superhéroe para poder combatir esa corrupción y para poder hacer de este pueblo un pueblo más justo. Eso es más o menos lo que hizo el zorro, ¿no? Porque reitero, el zorro no tenía ningún poder, ningún superpoder. Era una persona común y corriente. Desde la ficción se cuenta que enterado él de las malas prácticas que llevaban adelante quienes administraban la economía, incluso las leyes de esas ciudades, él decide empezar a combatir a esas personas. Y lo único que hace es, bueno, disfrazarse para que nadie lo reconozca. Yo dudo de que nadie lo reconociera. Es por eso que quiero contarte la historia de el asesor de imagen del zorro. Cuando el zorro decide empezar a combatir esta corrupción de la que hablábamos, pensó, ¿no? Y dijo, bueno, si yo empiezo a combatir la corrupción así a cara lavada, como quien dice, todo el mundo se dará cuenta, ¿no? Ahí estaba Diego de la Vega afeitándose. En el momento en el cual tuvo esa epifanía, Diego de la Vega estaba afeitándose. Estaba ahí, adelante del espejo. En ese momento no había electricidad, no había afeitadoras eléctricas, mucho menos había afeitadoras con carga USB. Ni tampoco afeitadoras eléctricas. Bueno, afeitadoras eléctricas, no. Digo afeitadoras a batería, afeitadoras inalámbricas, como las que hay ahora. Lindo hubiera sido que hubiese afeitadoras inalámbricas o afeitadoras a batería, ¿no? Me imagino al zorro una noche subiéndose a su caballo, yendo a combatir a los corruptos de la ciudad. Y ahí, a punto de entrar en escena, intentando descubrir una tramoya media extraña del capitán Monasterio con el sargento García. Aunque el sargento García no era malo, ¿no? El sargento García, el sargento García formaba parte del sector militar que administraba la ciudad, pero él era un empleado, no era una mala persona, solamente cumplía órdenes. de hecho, no estaba ni siquiera enterado de muchos de los negocios turbios que se hacían allí. En algún momento, quizás, se enteraba de lo que ocurría y él intentaba que eso no ocurriese. Así que no podemos decir que el capitán Monasterio hacía negocios o era parte de la corrupción allí en Los Ángeles o en Monterrey, no. El que era parte era el águila, ¿no? Yo me acuerdo que había como una especie de firma como quien dice era una característica del villano, ¿no? Que aparecía como una pluma en el lugar donde él había estado o cuando este villano quería dejar algo así como una señal, ¿no? Entonces, recuerdo que dejaba algo así como una pluma o algo y las personas que entraban, por ejemplo, a una habitación y encontraban la pluma decían, oh, el águila, ¿no? Era supuestamente una pluma de águila aunque no lo sé realmente porque quizás la producción de la serie aunque era una serie muy importante me parece que era una pluma de paloma, ¿no? Era una pluma no sé si era realmente una pluma de águila o no lo que cuenta la leyenda es que la producción de la serie El zorro tenía una paloma pobre a la que iban desplumando de acuerdo a la cantidad de plumas que se necesitaban en cada episodio, ¿no? Incluso de acuerdo a las plumas que establecía el guión imagínate el guión dice bueno que en cada episodio van a encontrar una pluma ocurre que en los sets de grabación la utilería es necesario muchas veces reemplazarla ¿por qué? porque los tipos están grabando ahí y de repente tienen una pluma es la águila y la pluma no sé terminan la escena y la dejan ahí arriba corten dice el director y de repente revisan la escena y dicen no, vamos a hacerla de nuevo porque quedó mal porque acá el tipo este empezó a rascarse una nalga y no está no queda bien que el tipo del fondo ahí se esté rascando por más que no sea el protagonista por más que claro porque yo me imagino a Diego de la Vega rascándose y no no Diego de la Vega es una persona que nunca tenía ningún tipo de picazón que nunca le picaba ninguna parte del cuerpo porque yo no recuerdo ninguna escena en la cual se rasque de hecho no recuerdo tampoco ninguna escena en la cual Superman se rasque quizás el verdadero superpoder de de estos paladines de la justicia es la ausencia de picazón nunca te pasó que te pica algún lugar del cuerpo en alguna ocasión especial que se yo estás conociendo una señorita y de repente te empieza a picar reitero la nalga derecha y que hago me rasco o no me rasco que se yo hay una cuestión me parece cultural que tiene que ver con las buenas costumbres que hace que nos dé vergüenza o que por lo menos evitemos rascarnos en público depende de qué parte tengamos que rascarnos porque nos rascamos el cuello incluso podemos llegar a parecer sexys si nos rascamos el brazo quizás tengamos dengue porque algún mosquito nos picó dentro de poco habrá gente que no se rasque el brazo para no parecer para no parecer enferma pero bueno independientemente de eso la cabeza me puedo rascar la cabeza señor asesor de de las buenas costumbres me puedo rascar la cabeza o parece que tuviera piojos depende cómo me rasque la cabeza yo vi un tutorial una vez en youtube que hablaba de las cinco formas de rascarse para no parecer un linchera así se llamaba el tutorial no sé si estará todavía el video allí en youtube o lo han dado de baja pero bueno era una especie de tutorial que te indicaba cómo tenías que rascarte para ser educado o incluso para quedar bien entonces decía recuerdo que al momento de rascarse la cabeza uno tenía que rascarse muy sutilmente la cabeza estaba permitida no ese era el título uno decía la cabeza está permitida no es como que uno puede rascarse la cabeza pero sutilmente en donde radicaba la sutileza bueno en la cantidad de dedos que utilizases para rascarte y también en la cantidad de tiempo que tardases en rascarte por ejemplo si uno se rascaba con un solo dedo era algo sutil y educado ahora si uno se rascaba con los cuatro o incluso con los cinco dedos a la vez era ya algo completamente desagradable porque indicaba falta de higiene o incluso piojos si uno se rasca con los cuatro o cinco dedos de la mano y más aún con las dos manos a la vez eso indica algún tipo de presencia extraña en el cuero cabelludo o incluso reitero poca higiene porque claro porque te pica la cabeza anda a lavarte sucio que te venís a rascar acá en cambio si uno se rasca con un solo dedo es algo mucho más sutil incluso puede tener piojos puede no ser muy muy limpio no estar muy bien aseado pero el hecho de rascarse con un solo dedo ayuda a disimular ayuda a que las personas que nos estén viendo no se den cuenta por otro lado también influía mucho la duración de la rascada si uno se rasca apenas y ya deja de rascarse no pasa nada pero si uno vuelve a rascarse y vuelve a rascarse y vuelve a rascarse ya es algo que llama la atención y llama la atención para mal a la vez cuando uno se rasca siempre con un solo dedo por favor ni se te ocurra como decíamos recién rascarte con los cinco dedos a la vez cuando uno se rasca con un solo dedo la rascada tiene que ser corta como quien dice rascarse apenas y volver si a uno continúa picándole la cabeza uno no tiene que volver a rascarse tiene que aguantárselas mínimo 30 minutos ¿no? cosa que ya la persona que nos está viendo o nuestro interlocutor o una persona que esté a nuestro alrededor no se dé cuenta que nos volvemos a rascar ¿se entiende? algo así como no darse cuenta que yo ya me había rascado antes parece ser que un estudio de la universidad de Harvard precisó que la memoria de ver a alguien rascándose o sea lo que uno guarda en la memoria cuando tiene que ver con ver a alguien rascándose es de menos de 30 minutos o sea yo veo a alguien rascarse ¿no? y eso lo recuerdo ¿cuánto tiempo lo recuerdo? menos de 30 minutos ¿por qué? porque parece ser que ver a alguien rascándose todo esto según la universidad de Harvard ver a alguien rascándose es algo que no es muy importante para la mente por lo tanto la mente como que no lo tiene en cuenta y lo guarda ahí en la memoria RAM un rato por si le sirve pero después lo desecha casi inmediatamente reitero menos de 30 minutos dura ese recuerdo en la memoria esto significa que que cuando nosotros nos rascamos y luego volvemos a rascarnos habiendo pasado más de 30 minutos eso significa que la persona que nos está viendo no recordará nuestra anterior rascada incluso nos verá y pensará que es la primera vez que nos rascamos entonces podemos estar tranquilos ¿no? siempre y cuando qué sé yo no haya una cámara de seguridad que nos tome y que nos delate ¿no? y la cámara de seguridad que nos grave y allí quedarán grabadas todas nuestras rascadas bueno en fin el tutorial también hablaba de de zonas en las cuales era más educado rascarse o no bueno obviamente qué sé yo no es educado rascarse en ninguna en ninguna zona íntima pero más allá de eso hay lugares en los que es apropiado rascarse y lugares en los que no y dentro de los lugares apropiados para rascarse hay lugares que según el video hay que rascarse hay que rascarse para parecer aún más interesante por ejemplo si uno se rasca el mentón o sea si uno se rasca la barbilla y más aún siendo un hombre que tiene barba puede parecer un poco más intelectual ¿entiendes? o sea si uno se empieza a rascar la barbilla así como en señal de estoy pensando y se me está ocurriendo algo es más interesante para la persona que nos está viendo y más aún si uno combina esa rascada con inclinar o dirigir la mirada hacia arriba no hacia arriba directamente sino como hacia un costado como quien dice hacia no hacia arriba directamente ni hacia el costado sino hay que dirigir la mirada hacia arriba y al costado ¿se entiende? es como si dirigiéramos la mirada hacia el noreste o hacia el noroeste ¿no? pero nunca al este o al oeste ni siquiera al norte y mucho menos al sur porque si dirigimos la mirada hacia el sur puede parecer o que perdimos algo ¿no? porque si estamos mirando hacia abajo y rascándonos la barbilla puede ser que las personas piensen que hemos perdido algo porque estamos pensando ¿no? el hecho de rascarse la barbilla es señal de que estamos pensando entonces uno puede parecer más intelectual rascándose la barbilla esa es una rascada permitida incluso una rascada que se incentiva desde desde las universidades de los Estados Unidos otra rascada que se incentiva es rascarse como quien dice a ver cómo te explico vendría a ser también en el noreste o en el noroeste pero del cráneo directamente de la cabeza ¿no? esa rascada implica algo así como una duda implica también que uno está pensando en algo pero no es que se le esté ocurriendo algo ahí está la diferencia si uno se rasca la barbilla es que se le está ocurriendo algo es que es un inventor por ejemplo ¿no? o es alguien que un investigador privado por ejemplo y después cuando uno se rasca el cráneo con un dedo nada más también dirigiendo la mirada al noroeste o al noreste implica que uno también está pensando pero como quien dice está pensando una respuesta por ejemplo ¿no? y también le da a uno un aire intelectual o por lo menos un aire de persona pensante pero reitero lo que no hay que hacer es mirar hacia abajo porque las personas pensarán que somos unos estúpidos y perdimos algo incluso pueden llegar a pensar que perdimos algo y ni siquiera sabemos qué es lo que perdimos eso es todavía peor y nos dará un aspecto todavía peor o sea las personas pensarán que somos aún más imbéciles porque estamos mirando hacia abajo y además pensando ¿no? rascarse la barbilla implicará pensar o incluso rascarse el cráneo así con un dedo como hablábamos recién rascarse el lateral del cráneo no a la altura de la cien no a la altura de las orejas ni tampoco en el centro sino más o menos en el medio más o menos al mismo nivel para donde tendríamos que dirigir la mirada si es que queremos hacernos los intelectuales vendría a ser en el noreste del cráneo o en el noroeste ¿se entienden? pero no al sur al sur no porque parecerá que hemos perdido algo o que nos gusta escuchar a Rafael Acarra quizás ¿no? según Rafael Acarra para hacer bien el amor hay que venir al sur ¿no? esto ha traído varios conflictos yo alguna vez tendré que contarte la historia de Rafael Acarra y como hubo un éxodo masivo de italianos y de europeos que vinieron a saciar sus apetitos sexuales aquí ¿no? a Sudamérica ¿por qué? porque según Rafael Acarra Rafael Acarra una cantante muy famosa una cantante muy exitosa en algún momento una influencer podemos llegar a decir ¿no? Rafael Acarra era una influencer en algún momento y Rafael Acarra decía en sus canciones que para hacer bien el amor había que ir al sur había que venir al sur ¿no? entonces bueno las personas en vez de interpretar que había que ir al sur de Italia donde se encontraba ella empezaron a venir al sur del mundo ¿cuál es el sur del mundo? Sudamérica la parte más austral la parte que está más abajo en el mundo ¿no? entonces las personas empezaron a migrar masivamente hacia Sudamérica es así como en Sudamérica tenemos no sé un montón de inmigrantes españoles italianos incluso tenemos ya varias generaciones ¿no? que que se desprenden de esos primeros inmigrantes europeos que vinieron a Sudamérica a satisfacer sus apetitos sexuales ¿quién sabe por qué en Europa estas personas no podían hacer bien el amor ¿no? en algún momento en Europa los los médicos los sexólogos que se encargaban de como quien dice acomodar la sexualidad de la gente ¿no? iban los hombres allí con problemas de de erecciones o incluso también las mujeres que no podían disfrutar como quien dice un ciento por ciento de sus relaciones sexuales iban al sexólogo y el sexólogo en vez de darles un medicamento o recomendarles algún tipo de ejercicio lo que les recomendaba era mudarse a Sudamérica ¿por qué a Sudamérica? doctor le decía ¿no? la gente y el doctor no les decía el doctor quería como quien dice hacer gala de su de sus estudios ¿no? el médico el médico es médico el médico no puede decir no ¿sabes por qué te recomiendo esto? por una canción de Rafael Acarra y no el médico no te puede decir eso porque estaría como quien dice primero restándose credibilidad credibilidad no sé por qué hablo así tendría que hablar mejor ¿no? las personas me dicen vos tenés que hablar bien dice para hacer un podcast tendrías que hablar mejor y qué sé yo yo sí entiendo que tienen razón pero bueno qué sé yo me puse a hacer este podcast y ahora ya hace años que lo hago así que bueno tendré que continuar más allá de que no pueda pronunciar bien la palabra credibilidad incluso si me esmero puedo llegar a pronunciar bien la palabra credibilidad el problema radica en la velocidad con la cual yo esté hablando o la concentración que tenga en lo que esté diciendo incluso también en mi modulación o sea en el movimiento de mi boca y de mis labios y en la apertura de la boca y demás hay un montón de ejercicios foniátricos que a uno le enseñan cuando uno está estudiando locución y que ayudan a modular bien y a pronunciar bien las palabras por ejemplo credibilidad bueno la credibilidad del médico se vería disminuida en el caso que el médico confirmara o contara que su recomendación se basa en una recomendación anterior de Rafael Acarra en una recomendación de un cantante se entiende imagínate si el médico viene y te dice no yo te recomiendo hacer tal cosa porque porque lo escuché en una canción de de Diango obviamente que en principio te va a resultar bastante extraño pero luego lo más probable es que no vuelvas nunca a ver a ese doctor porque decís yo vengo acá para que el médico me cure el médico con toda su experiencia con toda su sabiduría con todo lo que ha estudiado el médico sabe cosas que yo no sé entonces él puede curarme porque él conoce el cuerpo humano él conoce las enfermedades que pueden atacar al cerdo humano yo no él sí él es como un arquitecto que conoce de casas sabe construir casas yo no él sí el médico es como un músico que puede deleitarnos tocando un instrumento él sabe tocar un instrumento yo no él sí y así con todo tengo no sé muchos ejemplos para dar que no vienen al caso no voy a estar dándote ejemplos de un montón de gente que sabe hacer cosas que los demás no y es por eso que la sociedad funciona como funciona porque nosotros cada vez que nos queremos curar vamos y le pagamos al médico para que nos cure y el médico después le paga al que cocina al de la roticería para que le para que le venda una pizza y a la vez el de la pizza le paga al arquitecto para que le haga la casa y el arquitecto con la plata que se lleva capaz que le paga al médico y así se genera un círculo virtuoso que tiene que ver con la economía de una de una sociedad así que bueno luego de esta clase práctica acerca de de cómo funciona la economía en un ámbito social continuaremos con la historia del día de hoy que arrancó siendo la historia del asesor de imagen del zorro y mutó a la historia de la migración masiva que han tenido los europeos a Sudamérica para hacer bien el amor resulta que te contaba como los médicos europeos los sexólogos europeos le sugerían a las personas que se mudaran a Sudamérica porque las personas preguntaban porque llegaba el tipo al médico y le decía ¿qué tal doctor Borlasco? Borlasco es un apellido no sé si es un apellido italiano pero bueno era el doctor Borlasco estaba ahí el doctor Borlasco y le decía pase pase Humberto ¿y cómo sabe que me llamo Humberto? porque me lo dijo mi secretaria usted dejó sus datos aquí uno cuando va al médico suele dejar los datos de uno uno dice bueno me llamo tanto yo nunca he visto una persona que vaya al médico y no quiera decir su nombre me quiero atender con el doctor Borlasco bueno ¿cómo es su nombre? no sé ¿cómo no sé? señor le dice la secretaria ¿no? ¿cómo no sé? no no sé fíjate vos ¿cómo fíjate vos? ¿qué es lo que me tendría que fijar? yo no yo no te puedo dar mi nombre quiero atenderme con el sexólogo ¿y? y no sé me da cosa darte mi nombre porque después todo el mundo sabrá que yo tengo problemas sexuales y a mí no me gusta que las personas sepan que yo tengo problemas sexuales ¿viste que todo lo que tiene que ver con el sexo es como medio tabú la gente esconde muchas veces todo lo que tiene que ver con el sexo no le gusta a la gente que se sepa lo que uno hace puertas adentro como quien dice más que nada el tema del sexo porque si uno va al traumatólogo como que no lo esconde ¿no? llega al trabajo y dice qué dolor de rodilla que tengo bueno dice ¿por qué no vas al traumatólogo? le dice un compañero de la oficina le dice bueno ¿por qué no vas al traumatólogo? sí dice tenés razón ¿tenés alguno que me recomiendes? sí, sí anda a ver a tal bueno al otro día el tipo vuelve y el compañero de la oficina le dice ¿y cómo te fue en el traumatólogo? son cosas que las personas no esconden pero una visita al sexólogo o algo que tiene que ver con con la con su actividad sexual o incluso con con los órganos con los órganos genitales y demás son cosas que la gente oculta ¿no? yo no me imagino a nadie llegando a la oficina así como llega uno con dolor de rodilla diciendo ¿qué tal? estoy aquí para contarles que anoche quise hacer el amor con mi mujer pero no tuve una erección no 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 pude y que ahí la gente de la oficina le diga a uno ¿por qué no vas a ver a un sexólogo? uy sí tenés razón entonces bueno al otro día el tipo vuelve ¿no? y le dice ¿y cómo te fue con el sexólogo? bien eso habitualmente la gente no lo cuenta ¿por qué no lo cuenta la gente? no lo sé no lo sé no sé por qué tenemos esa especie de pudor con respecto a lo sexual pareciera ser como que la gente quiere tenerlo en privado pero quizás las cosas son aún peores quizás a las personas no les gusta contar que tienen problemas a la hora de hacer el amor porque quizás se sienten disminuidos o quizás se sienten juzgados y no es una un invento de las personas ¿no? lamentablemente si las personas no cuentan esas cosas por miedo a sentirse juzgados es porque realmente los demás juzgan esas cosas pero ¿por qué los demás juzgan? porque un problema de índole sexual debería ser lo mismo que un problema ¿qué sé yo? de índole estomacal ¿no? me duele el estómago bueno no tengo una erección debería ser lo mismo al fin y al cabo no tendríamos por qué tener pudor pero el tema de la erección masculina por ejemplo se relaciona directamente con la hombría con la cantidad de testosterona vamos a llamarlo así por eso los hombres pueden llegar a ocultarlo para no ser juzgado para no ser quizás objeto de burla y uno dice ¿no? ¿y por qué uno habría de ser objeto de burla por contar algo natural? porque al fin y al cabo tanto un dolor de estómago como una falta de erección termina siendo algo natural termina siendo algo del cuerpo termina siendo algo que le puede pasar a cualquiera de hecho le pasa a cualquiera entonces no es algo raro que te haya pasado a vos y que te dé vergüenza contarlo porque a los demás no les pasa hay personas que juzgan incluso pueden llegar a hacer comentarios inapropiados acerca de algún tipo de malestar que pueda sufrir alguna persona jactándose quizás de que a ellos no les pasa pero eso no es cierto estas cosas son habituales en todos los seres humanos como puede ser cualquier tipo de afección como puede ser quizás reitero un dolor estomacal un dolor de rodilla o cualquier otra cosa que nadie está exento de sufrir sin embargo bueno esta sociedad parece como que tiene por tabú el tema sexual y más aún algún tipo de de disfunción no porque qué sé yo las disfunciones en lo que tiene que ver con lo sexual reitero están asociadas quizás en los hombres con su masculinidad con su hombría con su cantidad de testosterona pero en las mujeres también algún tipo de problemática sexual seguramente será objeto de comentarios y de incluso de de personas que juzgarán a la otra persona sin ningún tipo de autoridad no reitero porque un problema sexual puede tenerlo tanto un hombre como una mujer y puede tenerlo tanto esta mujer como cualquier otra mujer porque los problemas sexuales no 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 son raros parecen raros porque nadie los cuenta entonces cuando te pasa a vos parece como si fueras la única persona en el mundo a la cual le pasa y es por eso que quizás también te da vergüenza contarlo porque como nadie lo cuenta parece que a nadie le pasa pero en realidad no es así en realidad le pasa a todo el mundo incluso me animo a decir que a la mayoría de las personas les ha pasado algo similar en algún momento de su vida así como en algún momento de su vida quizás se quebraron un hueso o como en algún momento de su vida quizás tuvieron un dolor de panza ocurre que los dolores de panza te los enteras y los problemas sexuales no entonces eso contribuye a que uno oculte aún más las cosas que le pasan porque claro a uno le da vergüenza dice pero si esto no le pasa a nadie a mí solo me pasa esto de no poder hacer el amor o no poder no sé llegar al orgasmo o no poder disfrutar de una determinada forma claro a mí solo me pasa entonces mejor lo oculto porque me da vergüenza mejor lo oculto porque se reirán de mí o porque me juzgarán cuando en realidad no es así reitero en realidad no 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 es que a nadie le pase sino que todos lo ocultan y como todos lo ocultan se crea este círculo vicioso de ocultamiento cuanto más gente hay que lo oculta menos gente lo cuenta por decirlo de alguna forma cuanta más gente haya ocultándolo será como como una especie de bola de nieve cuanto más gente lo oculte justamente menos personas lo contarán cada vez habrá más gente ocultando lo mismo y nunca podremos salir de ese círculo vicioso a la gente le da vergüenza ir a comprar preservativos no ir a comprar condones hay personas a las que les da vergüenza ir a comprar condones como si fuera algo por lo que tener vergüenza no al revés habría que ir orgulloso yo voy cada vez que voy a una farmacia entro orgulloso como diciendo mirá voy a tener sexo por fin no intento ocultarlo no me da vergüenza porque al revés quiero contárselo a todo el mundo una vez que me pasa quiero contárselo a todo el mundo sin embargo hay temas que son tabú y uno no entiende por qué y qué sé yo reitero como una bola de nieve alguien empezó a ocultarlo y cada vez más gente empezó a ocultarlo y es difícil salir de allí porque si nadie lo cuenta vos vas a tomar la misma determinación vas a decir bueno no yo tampoco lo cuento se van a reír de mí me van a juzgar ¿por qué? porque vos pensás que a nadie le pasa entonces bueno no esto me pasa a mí solo voy a ser objeto de burla y ni hablar cuando uno no sé trabaja en un en una empresa con muchas personas ¿no? como voy a contar esto que después el rumor se esparce y yo sentiré que todos se ríen a mis espaldas porque todos se han enterado de lo que me pasa ¿y con qué derecho se van a reír a tus espaldas? si es algo que reitero le pasa a todo el mundo o algo que en algún momento les ha pasado o incluso algo que en algún momento les pasará y el que te diga que no te está mintiendo justamente por por lo mismo por la misma razón porque a las personas les da vergüenza admitir que son seres humanos por lo menos en lo que tiene que ver con con lo sexual es por eso que la gente iba al sexólogo pero le daba como vergüenza ¿no? ir al sexólogo sin embargo iba y una vez que iba llegaba y el médico el doctor Borlasco le recomendaba mudarse a Sudamérica ¿por qué doctor? tendría que mudarme a Sudamérica y no ocurre que bueno por la ubicación por un tema de latitud de longitud por un tema de temperatura a raíz del clima incluso incluso el sol como ilumina en ese continente no ilumina de la misma forma en este continente ¿y qué tiene que ver doctor cómo ilumina el sol? y no porque el sol es un gran afrodisíaco entonces el médico empezaba como a decir cualquier cosa como para justificarse cuando en realidad el médico solamente te estaba recomendando mudarte a Sudamérica porque había escuchado una canción de Rafael Acarra porque el tipo no sabía cómo remediar la situación si sabía cómo remediar la situación pero viste cómo son los remedios sexuales a veces funcionan a veces no incluso determinadas situaciones para solucionar determinadas situaciones tuvo que pasar bastante tiempo para que se pudieran solucionar de una forma efectiva incluso hay situaciones de índole sexual tanto masculinas como femeninas que todavía no tienen una solución obvia una solución efectiva no tienen una sola solución y claro eso tiene que ver con la especie me parece eso tiene que ver con que somos seres humanos y todos somos distintos entonces la mayoría de soluciones que nos ofrezcan a algunos les funcionarán y a otros no ¿por qué? porque somos personas diferentes entonces es normal que haya cosas que a algunos les funcione y a otros no es lo más normal del mundo así como este podcast este podcast hay personas que dicen que les funciona a las mil maravillas y hay otras personas que dicen que no que no sirve o que no pudieron dormirse con él bueno está bien está bien porque somos personas diferentes yo me quedo tranquilo de solo pensar que este podcast le funciona a la mayoría o por lo menos a la mayoría que me lo cuenta porque claro puede ocurrir como en el tema sexual que vos decís esto no le pasa a nadie me da vergüenza contarlo porque me pasa solamente a mí no le pasa a nadie y no no es que no le pase a nadie sino que no te lo cuentan ahora si uno se pone a pensar más detenidamente en esto quizás haya una especie de paralelismo entre una cosa y la otra que se yo yo digo le funciona a la mayoría de las personas si a la mayoría de las personas que me lo cuentan quizás haya otras personas que no que lo han probado y que no les ha funcionado y que ni siquiera perdieron el tiempo comentándomelo pero bueno yo me quedo tranquilo igual y me pongo muy contento solo con el hecho de saber que hay personas a las que les funciona hay personas que se duermen escuchándome y que realmente este podcast los ayuda los ayuda a cumplimentar una tarea vamos a llamarlo así tan importante para el ser humano como lo es el dormir con que haya algunas personas nada más a las que les funciona yo con eso ya estoy conforme dulces sueños dulces sueños adiós Gracias por ver el video.